¡Hola! ¿Qué tal? Un cordial saludo de nuestra Defensa Civil Colombiana, seccional Meta. Nos encontramos aquí con la Cruz Roja Colombiana, en la calle 21, con 35 del barrio San Benito, donde se encuentra un ataque de abejas acá en el punto. Es necesario la evacuación de 50 personas. Van 4 personas con picaduras de abejas. Nuestra Defensa Civil Colombiana, en conjunto con la Cruz Roja Colombiana, nos encontramos acá en el sitio, está realizando lo que es la recolección de las abejas para reubicarlas posteriormente. Es una operación que ha durado más de dos horas, pero continuamos aquí en el sitio, salvaguardando la integridad de todas las personas aquí del barrio San Benito. En este momento hicimos un barrido con toda la cuadra, verificando cada uno de los negocios y verificando cuántas personas efectivamente subieron picaduras, solo cuatro, que no revisen ninguna peligrosidad, fueron atendidas en el sitio, no requieren el traslado. Por eso continuamos aquí en labores de prevención para el procedimiento que se está llevando a cabo. De esta parte, nuestra Defensa Civil Colombiana, en conjunto con la Cruz Roja, seguimos en monitoreo constante y permanente ante las diferentes situaciones de emergencia en el departamento del Meta. Recuerden nuestras líneas de emergencia 144, nuestra Defensa Civil Colombiana y el... 132, línea de emergencia, Cruz Roja, seccionalmente.